Claro Ole Margot, usted sí vio el otro día por la televisión a esa cantidad de muchachas Que se ponían como esos pañuelos verdes en la cara y en la cabeza Y eso, celebrando que ya no se puede mandar a las mujeres a la cárcel por abortar ¿Y sabe de quién me acordé, Ole? De la Mildred ¿Se acuerda cuando ella quedó embarazada y yo veía que esa pobre bregaba Que chupe limón, que coma jengibre, que salte lazo, que corra Pues como para que ella pudiera perder pues al feto, como al embrión Y nunca lo comentamos Margot, pero ¿sabe qué? Yo sí me di cuenta cuál era su intención Y yo sí me preguntaba ¿Por qué se estará comportando tan raro en el embarazo la Mildred? Y ella sí mantenía estresada y estaba así como toda desmotivada y como toda triste ¿Cómo será? ¿Usted se acuerda? Cuando ella cumplió los 23 años, que ni siquiera quiso partir la torta Y yo sí me preguntaba, Margot, por qué Mildred no quería tener un cuarto chino Pero es que tenía a los otros tres niños llorando todo el día en esa casa La suegra regaña y que regaña y que porque vivían allá Y ese marido, Margot, ese marido que mantenía borracho todo el día No le pasaba un cochino peso a la casa porque no era ni uno, ¿no? Y además la celaba, usted se acuerda, la celaba todo el día Y además de todo, que por qué se deja embarazar Que por qué la responsabilidad de no tener los chinos es de ella, ole No, no hay derecho, Margot Acuérdese también del padre Ramiro Yo al padre Ramiro lo quise mucho Yo a él lo quise Pero usted se acuerda que él nos decía que si tomábamos anticonceptivos Nos íbamos derechito para el infierno Pues la Mildred que iba a querer tener otro hijo, Margot, no Porque entonces, si uno no se va para el infierno, pues se va para la cárcel, ole Y los hombres, Margot, los hombres Esos que están pensando Porque es que uno no queda embarazado así como por arte de magia, me perdona Y si ellos no quieren tener más hijos Pues que se hagan la cirugía esa, la vasectomía esa Y yo desde eso, pues tampoco es que esté a favor del aborto Pero pues tampoco que se vayan a la cárcel por eso Ay, es que yo me acuerdo de esa Mildred y eso fue difícil, Margot Eso fue, ole Imagínese que la sobrina Natalia, la sobrina del Jairo Ya anda con ese pañuelo amarrado para todas partes, para todos lados Me cuenta que hay muchachas, así como le pasó a la Mildred Incluso más jóvenes Que cuando van a abortar, el médico les dice que no Que venga otro día, que no tiene el papel Las mandan de una ventanilla para otra Y esa barriga les empieza a crecer sin que ellas quieran, ole Y eso sí, como dice el graffiti ese que rayaron el otro día y es en la pared Yo le tomé foto para mandárselo a la sobrina Natalia Venga, se lo muestre Educación sexual para prevenir anticonceptivos para no abortar ¿Sí o no, Margot? ¡Ay! ¡Mírela ahora! ¡La telenovela turca! ¡Ole, venga! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!